Bueno, estamos en el Consejo Deliberante con el Presidente del Consejo, Jorge Muravito. Nos va a hablar de... hoy se ha distinguido una persona muy reconocida aquí, es el señor José Anelo, que es del Rotary Club. Sí, en realidad José es conocido por toda la ciudadanía, él ha incursionado en el Rotary y en otras instituciones, pero particularmente yo tengo una anécdota que cuando fue mi primera vez en la incursión política, Rotary hace una... le da una posibilidad a los candidatos de mostrar su proyecto, su plan de gobierno, y bueno, cuando yo llego ahí, un poco nervioso en ese momento, recuerdo, él me dice necesitamos jóvenes en la política, y a mí me tocaba ser el más joven de los que exponía, ¿no? Y eso me pareció un gesto importante de parte de él, como un conductor de Rotary, como una persona que siempre fue un buen orador en su institución, porque es la institución madre que realmente, como dijeron algunos de sus compañeros, es padre de Rotary en esta ciudad, y bueno, también es vecino mío, así que lo tengo como un vecino, una persona muy agradable, tanto él como su señora, y bueno, me parece que fue un reconocimiento a un ciudadano distinguido, con un perfil bajo, pero con muchos haceres, como un ciudadano, como eran antes, ¿no? Con esa... ese labor sin interés, y por la comunidad, por las generaciones futuras, y por sus hijos, por sus nietos, me parece merecido este... este regalo, este pequeño regalo que le podíamos hacer entre todos los concejales. Nos hizo emocionar también, José, también nos dio una lección a todos los jóvenes, para que sigamos adelante, construyendo y transformando. Creo que sí, siempre tuvo este discurso, siempre él apuesta a los jóvenes, apuesta a las nuevas generaciones dirigentes, como te contaba en ese ejemplo, en esa anécdota, y bueno, es una persona que tiene las palabras justas, tiene una buena forma de decir las cosas, y me parece que eso también tenemos que nosotros apostar y aportar a eso, desde acá, desde una institución, desde todos los lugares, del lugar del periodismo, del empresarial, me parece que es un buen ejemplo, y siempre el consejo, desde que está esta nueva gestión, ha apelado a conseguir, no solo esto, sino otras cosas que reconozcan a personas, a instituciones, a los descombatientes, pero lograr la posibilidad de trabajar bien, que trabajar en armonía, y que realmente haya una posibilidad, de que todos los concejales, puedan debatir los proyectos, pero no pelearse como personas, sino pelear por un ideal, por un proyecto, por una idea, y hemos logrado eso, que siempre hay emoción en el consejo, desde esta nueva gestión. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. 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 Gracias.